Hola, hola mis amores, muy buenos días, buenos días, buenos días Después de unos días tan lindos de sol Hoy está lloviendo, wow, wow, muchísimo, vean Está lloviendo, está lloviendo mis amores, está lloviendo Ay, 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 vean Cómo está lloviendo por allá Yo sé que escuchan que está lloviendo Y bueno, hoy hace frío, mis chicas, hace frío Hace de verdad mucho frío Ay, yo que ya estaba como con la esperanza de que ya no iba a estar frío el clima Pero en fin Estoy haciéndole aquí un juguito a Brianna Hasta que me ayuda ella a hacer su juguito de fresa con leche y banana, ¿no Brianna? Tengo con mi mamá como todos los días Como ya son las 11, estoy haciéndome así un pollito a la plancha Así sin nada, nada de aceite Pero es rico Qué día va a entrar, qué horario Este, las cosas Bueno, todas las cosas, toda la información en general Me la van a decir ahí Así que es como a las 2 de la tarde Así que yo estoy que me listo para llegar temprano, mis amores Son como las 5 y poco más o menos, chicas Solo que se ve bien oscuro Porque la verdad está lloviendo todo el día Todo el día ha estado súper, súper lloviendo Y bueno, ya me fui a la reunión de Brianna Ahorita, esperen, cambio la batería, chicas Porque ya se está botando Mis chicas, me van a disculpar un ratito Voy a desmaquillarme un ratito el rostro Bueno, desmaquillarme no tanto, chicas O sea, quitarme la suciedad y todo eso Porque simplemente me había echado un poquito de máscara De pestañas para ir para allá a la reunión Ya regresé Ya estoy aquí Y pues nos demoramos un ratito Yo también de paso después fui a comprar unas cositas Al súper que hacía falta aquí para la casa Porque me antojé como pollito así como Como pechuguita así a la plancha Más tardecita para cenar Les contaba, ¿no? Al punto Fui a la reunión en Comprianita Mi amiga me vino a recoger Porque le pedí de favor a mi amiga que me acompañe Ya que ella sabe un poquito más sobre todo esto Porque tiene a sus niños en la escuela Y también para que me ayude un poquito con el idioma Porque todo era como en japonés Y llenar papeles y todas esas cosas Entonces este Pues fuimos, chicas Y ya ahí nos informaron Sobre qué teníamos que llevar Para el día de la escuela Comúnmente lo que tienes que llevar Es, por ejemplo, comprarle un vasito Para que Briana se pueda lavar los dientecitos Creo que cepillo dental también Llevar, por ejemplo, playeritas Toallas Y también me pidieron un futoncito Que futón, chicas Es, por ejemplo, un colchoncito súper delgadito En donde ellos van a ir a hacer también la siesta Porque también hacen siestitas O sea, juegan, comen, todo Hacen sus actividades Pero también ellos hacen siesta Allá Entonces, este, Briana No les cuento, mis chicas Briana ha estado Ha estado divirtiéndose Todo, todo el momento En que era la reunión Habían niñitos de su edad Obviamente Y ya se habían puesto como jueguitos Y ella no se quería mover No se quería ir Estaba súper feliz Súper, súper contenta Pero, en fin Este Ya me dijeron cómo iba a ser Todas las cosas Yo pensé Que ella iba a entrar el día primero Pero no Las ceremonias el día 3 Y bueno, como les digo Todo esto me acompañó mi amiga Realmente Me siento muy Muy agresiva Tengo chicas Amigas que siempre están En especial 2 Que siempre están conmigo Así En las buenas y en las malas En lo que yo siempre necesito Y viceversa Yo creo que tener amigas así Mis chicas Es una bendición Mi amiga siempre para muy ocupada Pero realmente me dio la mano ahora Ya que era como para llenar papeles Y todo Que lo decían en japonesa Espérame un ratito Todo te lo decían en japonés Así que mi amiga Como ya sabe como más del tema Y un poco más del japonés Este Pues ella Ella me ayudó con todo eso ¿No? Así que ya Ya estoy Lista Checa Ya poco a poco Le voy a ir comprando Sus cositas a Brianita Que haya estado súper súper feliz Ahí Habían como varios niñitos Y las profesoras Les habían puesto como jueguitos Y todo eso Y Briana no se quería ir de ahí De verdad chicas Veo a mi hija súper feliz Súper contenta Este Con niñitos Voy a poner a hacer un grabar Voy a poner a grabar chicas Un maquillaje Aunque sea Para este Para no estar tan ausente En el canal Y también Este Pues mis amores Este Ya que mi esposo todavía no viene Pues aprovecho todo este tiemposito ¿No? Y ya en la nochecita Como No sé Si haremos algo Yo y mi esposo Él me dijo que iba a hacer sopa Mientras yo Como por ejemplo Este Pollito a la plancha Con verduritas Todo eso Para comer nosotros Porque Porque este Ya sé Así que mis amores Al rato yo les grabo Me voy a transformar un ratito Aunque me encanta estar con la cara Así súper limpia Mis chicas Limpias Limpias y maquillaje A veces No les voy a mentir Me encanta maquillarme Me gusta el maquillaje ¿Qué mi amor? Me gusta Ven, ven, ven Ven Me gusta mucho el maquillaje chicas Pero a veces No sé si a ustedes le pasan O sea Como que quieren andar con la cara así Lavada, lavada, lavada Y no quieren nada Entonces Voy a grabar Porque me hice las cejas y todo Uy enfócate Uy aquí mis cejas Se vienen súper intensas chicas Recuerda que tengo que tomar Medicamentos chicas Y este medicamento que me han dado No es para nada así agradable Bueno Todos los medicamentos no son agradables Pero este Este es un poco Uy Vean Me tengo que tomar Dejé 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 Me tengo que tomar De estos de aquí O sea Tres, ¿no? Ay, ven Ábrete Espérense Espérense De aquí Me tengo que tomar Tres Que son en la mañana En la tarde Y en la noche Y lo tengo que combinar Con líquido Chicas Es un remedio natural Que me han dado Para limpiarme Todo por dentro Este es para limpiar, ¿no? Pero es un polvito No sé si ustedes Lo puedan captar ahí Vean Es un polvito así Y lo tengo que combinar Yo siempre tomo manzanilla Ahora Bueno, ahora tomo manzanilla Antes tomaba café Pero ahora se lo combino Con manzanilla, chicas Un poquito nada más Porque sinceramente Sinceramente Y vean mi cuchara Sinceramente Esto sabe bien Feíto, chicas Es súper amargo Tiene Tiene mucho Mucho sabor a kion Pero amargo Entonces lo combino Vean Y me lo tomo ahorita Y sí está feíto Esto de aquí es Me dijeron que era Una combinación De muchas hierbas Pero todo es un remedio Natural, ¿no? Y también tengo que tomar Estas pastillas de aquí Estas pastillas Que son para la inflamación Espérense, espérense, chicas Esto que estoy tomando Muchísima agua Mucha, mucha agua Esta jarra me la preparo Llena, llena de manzanilla Así sin azúcar Sin nada Y aparte Bueno Ya cuando me entra Me tomo agua Agua, agua Agua solita, ¿no? Le tomo bastante líquido Chicas, antes Como que era puro, puro café Pero ahora no Hace más de un año Y medio atrás Más o menos Me tomaba Cuatro, cinco O seis tazas de café Mis chicas Súper, súper, súper Adicta al café Era mi café Pero ahora no Y ya peor Con lo que me dijeron Y todo Ya Bueno, la voy a preparar De paso una leche a Brianna Porque está que me pide Ya terminé de grabar Felizmente Me enamoré pues Más de lo De lo normal Haciendo este maquillaje Porque Como que a veces Le estoy poniendo una cosita Chicas Pero se me antoja ponerle otra Y le cambio Y así y así A las finales Yo pienso que Cuando ustedes ven el tutorial Ya lo tengo como arregladito ¿Me entienden? Entonces ya A ustedes no se les va a complicar Pero a veces se me complica Bien mis muchachos Este es el look De que ustedes van a ver En el canal después Está bien bonito Bien dramaticón Me están pediendo maquillaje Súper colorinchis Así que ahí Ahí les va Mis amores Ahí les va Yo ahorita Como ustedes saben Con la triste realidad De quitarme este maquillaje Para lavarme la cara Y todo Me voy a quedar con las cejas Chicas Voy a intentar lavarme la cara Así como Así como Como gato Para Para no sacarme las cejitas Porque tengo que salir De aquí a dos horas Más o menos Me viene a recoger mi amiga A mí Y a mi princesa Para irnos Para fugarnos Todavía no llega mi esposo Estoy esperando que llegue Para cenar Los tres juntitos aquí Porque él también tiene que salir Tiene que jugar a fútbol Así que no sé Si después de irme a recoger De la casa de mi amiga No lo sé mis chicas No lo sé No lo sé Pero este Estoy contenta Porque voy a ver a mis amigas Así Después de tiempo Así que mis chicas Este Ya Yo voy a desmaquillar Como les dije Y ya Al rato les grabo No, Brianna Vean Hoy sí El clima está Muy bonito Muy soleado Aunque con un poquito de viento Pero No está tan frío Chicas Está cambiando Poco a poco Está cambiando el clima Por aquí es sábado Y los tres Estamos con mucho Mucha flojera Creo que hemos salido A la justa De la casa Chicas Porque queríamos simplemente Quedarnos en casita Pero hemos salido Ya que la muchachita esta Quiere un ratito jugar En el parque David bajó un ratito Del carro Porque estamos aquí En el carro Es más Brianna se me vino Para aquí adelante Y vean Y vean 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 Quiero mostrar Sus trencitas Hoy día De Brianna Cada día Su cabello Están más largos Chicas Y bien David está comprando Unos muffins Chicas Unos quequis Chiquitos Para llevarlos Al parquecito Para que mientras Brianna esté jugando Pues también esté comiendo Así que ya mis chicas Ahorita De verdad Es ya de tardecita Serán como las 3 de la tarde Más o menos El día no está tan frío Hace solcito y todo Pero sí Estamos con flojera Mis chicas Estamos con flojera Yo y David De salir hoy día sábado Como nunca Porque normalmente De verdad Normalmente los sábados Queremos salir a todas partes Pero este sábado No sé Tenemos mucha flojera Estamos de flojera Así que si salimos Simplemente Por esta Por esta niñita ¿No? Por esta princesita Que está acá Ahí va Brianna No También me puse a grabar Un videíto Un videíto Que demoró más o menos Una hora y media En poderlo grabar Pero me hice un maquillaje Súper sencillito Nada más Porque el video Va a ser totalmente Hablado Mis chicas Así que espero Que lo disfruten ustedes Cuando ya lo vean El día lunes O martes Por ahí Bueno Ya como les conté Ya estoy en mi casa Mis amores Ya trabajé Ya dejé un videíto Para hoy día De todo Y ya como es sábado Mis amores Yo me voy a hacer Alguna cosita Con mi esposo Tal vez Puedes hacer alguna Alguna comidita Así Bueno saludable ahora Pero a estar con mi esposo Ahorita ya son como Las nueve de la noche Así que normalmente Nosotros cuando es sábado Nos quedamos hasta muy tarde Mis chicas Viendo película O viendo videos musicales O algo así Pero siempre Siempre hasta tarde Entonces ya mañana Seguramente Nos vamos a levantar Muy muy tarde También Que es domingo Entonces ya mis amores Yo acá me despido De ustedes No les grabé No les vlogué Mucho Mil disculpas Pero ya También estoy súper cansada Mis amores De verdad He trabajado He trabajado Esta semana bastante Yo de aquí Les mando un besotote Donde quiera que se encuentren Y ya nos vemos Ya nos vemos Ya nos vemos Este mañana O pasado mañana En un próximo video Vlog Ok mis amores Y vayan al otro canal Porque van a tener videos nuevos Vayan Vayan